Debe el ambusto del destacado educador y político jalisciense Juan Gil Preciado, originario de Juchitlán, Jalisco. El busto fue instalado en el corazón del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCBA, en reconocimiento a la fundación de las carreras de agronomía y veterinaria en Jalisco. Dijo el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonate Uravo Padilla, que el CUCBA cumple 50 años de fundación y se han formado 25.000 agrónomos y veterinarios, y en la actualidad, más de la mitad del alumnado son mujeres. Hoy rendimos homenaje a un gran jalisciense, a un hombre honesto, quien ha sido reconocido por su congruencia e interés, así como por impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestra entidad federativa en un contexto de armonía y convivencia social pacífica, aspecto que le valieron el respeto de todos los ciudadanos. Nos honra recordar a jaliscienses como Juan Gil Preciado, a quien me apreciamos particularmente en la Universidad de Guadalajara. Reconocemos sus indiscutibles aportes a la educación superior pública y en particular al desarrollo de los programas académicos de agronomía y de medicina veterinaria y zootecnia en nuestra institución. Juan Gil Preciado desde el seno familiar se dedicaba a las actividades agrícolas. De ahí nace impulsar el sector rural. Fue diputado local en Jalisco y a nivel federal, también alcalde de Guadalajara y tomó protesta como gobernador del estado en 1959. Con este cargo trabajó e impulsó para crear las carreras de agronomía y veterinaria en la Universidad de Guadalajara. Tuvo el cargo también de secretario de Agricultura y Ganadería en el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz y por su ardua labor convirtió a Jalisco en el granero del país. Falleció el 19 de enero de 1999. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonateu Bravo Padilla, reconoció la labor de los académicos, investigadores, funcionarios y alumnos del CUCBA y mencionó una recomendación. Los invito a que sigamos haciendo el mayor esfuerzo por acrecentar la calidad de nuestro trabajo universitario. El mejor homenaje que le podemos rendir el día de hoy a Don Juan Gil Preciado y de manera particular a quienes han empeñado su esfuerzo a través de generaciones para que las licenciaturas de Medicina Veterinaria y Sociotécnica y Agricultura hayan tenido este desarrollo es precisamente empeñarnos como nueva generación en incrementar la calidad de las investigaciones, incrementar la calidad de la docencia. Señal informativa, Sara Leos. Gracias por ver el video.